Madre sí Felicidades mamá, te queremos mucho y te compraremos un regalito Felicidades mamá, te mando un beso, te quiero mucho, hoy que es tu día y nada, recuerdos a todos, recuerdo a papá y sobre todo a ti porque hoy es tu día mamá, te quiero Bueno mamá, gracias por la vida y por todos los momentos lindos por todas las vacaciones, todos los lugares que conocemos juntos sos única, te amo Hola mamá, te quería mandar un saludo desde aquí, desde Madrid para desearte un feliz día, para decirte que eres la mejor madre del mundo y que te quiero un montón Hola mamá, soy Alex, mira, te hablo desde la plaza de Callao aquí en Madrid para desearte un feliz día, el día de la madre quiero darte las gracias por ser como eres, por todo lo que has hecho por mí y bueno, pues eso, felicidades Buen fe, mamá Hola madre, hola Blanca, estoy aquí en el día de la madre, ¿para qué? para felicitarte, sé que tú dices que me encontraste en el felpudo pero yo creo que no porque nos parecemos mucho así que quiero decirte mamá que te felicito porque eres estupenda, eres muy graciosa, eres muy guapa y yo soy un calco de ti, ya se ve, te quiero mamá Hola mamá, quería felicitarte por un día tan grande como es el día de la madre muchas gracias por traerme al mundo y por hacer todo lo que haces por mí Bueno Concha Oliva este mensaje es para ti, mamá, estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has conseguido a pesar de todo y hablo en nombre de José y mío que te queremos mucho y que eres muy fuerte y que feliz día de la madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!